Desde la región de ASARE nosotros saludamos la iniciativa de un centenar de personalidades mundiales y han dirigido a través de una carta a los gobiernos español y francés en la que manifiestan dos cuestiones que tienen gran importancia. Por un lado, algo que desde ASARE venimos reclamando desde el inicio de esta pandemia y que también han reclamado Naciones Unidas o el Consejo de Estado e incluso nosotros hace ya dos o tres meses trasladamos a Naciones Unidas. En primer lugar, que liberen a los presos y presas mayores de 60 años. En segundo lugar, que se pongan libertad aquellos presos y presas gravemente enfermos o que hayan cumplido ya las tres cuartas partes de su condena y estén en condiciones de alcanzar la libertad condicional. Son estos parlamentarios del mundo, miembros de diferentes gobiernos, profesionales de la salud, organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, profesores universitarios o también mediadores en los diferentes conflictos internacionales. Todos ellos, además de diferentes ideologías políticas, son los que han alzado la voz pidiendo humanidad a los gobiernos español y francés en relación a los presos y presas mascos. Es vital que los gobiernos respondan a la situación de las personas presas y además lo hagan sin demora. Se refieren en su escrito a los efectos devastadores que esta pandemia está teniendo a las prisiones de España y de Francia y piden que con urgencia los presos que reúnan las condiciones a las que nos hemos referido anteriormente sean puestos en libertad. Y luego hay una segunda consideración que los firmantes de esta carta ponen en valor y que nos parece enormemente importante porque yo creo que es el quiz de toda esta cuestión. Ellos dicen, y nosotros compartimos, que la decisión de ETA de disolverse no solucionó todos los problemas derivados de ello porque continúan en las cárceles aproximadamente 230 presos y presas de motivación política. Insisten en su experiencia para manifestar que ningún proceso de paz puede progresar si no se busca una solución a la cuestión de las personas presas si no se busca una solución al problema de las cárceles. Por eso coincidimos con los firmantes de este manifiesto en que estamos ante un proceso inacabado porque el conflicto de fondo es un conflicto que aún continúa sin resolverse. No se ha dado un acuerdo sostenible ni un acuerdo duradero. Desde Sare queremos unirnos a su petición urgente a los gobiernos español y francés para que apliquen medidas valientes, medidas también si cabe generosas que posibiliten la liberación de estos presos y presas. Cada día que pasa es un salto más hacia un futuro sin duda de más dolor y de más sufrimiento. Desde Sare nos cabe preguntar al gobierno español y también al gobierno francés qué más necesitan para dejar de mirar hacia otro lado. Ya no es la red ciudadana Sare o otras organizaciones que trabajan en el ámbito de los presos y presas vascos quien lo dice. Es también el Consejo de Europa quien lo ha dicho. Es Naciones Unidas quien también lo ha manifestado. Y es en estos momentos un centenar de personalidades del mundo. Por tanto, muévanse ya y liberen a estos presos y presas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!